Hola, sean todos bienvenidos al país de las ventanas. En esta historia se encontrarán con una ventanita redonda que se abre por primera vez al mundo en medio de ventanas cuadradas. También se encontrarán con la vieja ventana oxidada que es la encargada de sembrar el pánico en ese vecindario. Pues como a veces sucede en este país de ventanas que hablan no todos son amables y no todos le dan la bienvenida. Esta es una historia que toca el tema de la aceptación de la diferencia de los demás pero también nos pone frente a la capacidad que todos tenemos para superar y adaptarnos a situaciones adversas. Esa fuerza que nos permite salir adelante pese a las circunstancias desfavorables. ¿Qué hará la ventanita redonda? Si quieren saberlo los invito a venir a este país y abrir este libro, el libro que se titula El País de las Ventanas. Soy su autora, Samaris Polo, y les envío un abrazo inmenso.